¡Viva Kudai Kudai! ¡Vamos a ver a la gente del Cabell! Unes paraules, si es plou. I si tots som Cabell, piquem de mort. I si tots som Cabell, piquem de mort. I si tots som Cabell, i si tots som Cabell, i si tots som Cabell, piquem de mort. Bueno, si no esperem demà, se't inicia la plaça, eh? ¡Visquen Cabell! ¡Vinga, Cataluña! ¡Ayuda! ¡Vinga, va, que només en quedan tres! ¡Que només en quedan tres!